Finalmente vas a dejar de buscar cuál es la mejor aplicación para comprar y vender acciones desde tu teléfono Y es que Quanfury nos ofrece una plataforma excelente para los inversores Bastante intuitiva con cero comisiones que está regulada y funciona en todas partes del mundo El depósito del retiro del dinero es bastante sencillo porque se hace a través de distintas wallets de criptomonedas Y como lo pueden estar imaginando hay muchísimas opciones Así que este video va a ser un pequeño tutorial para que puedas aprender cómo poder utilizar esta herramienta de Quanfury para comprar y vender acciones Te voy a enseñar cómo crearte tu cuenta, cómo funciona, cómo buscar las acciones, cómo buscar los ETFs, cómo invertir en criptomonedas, cómo invertir en forex, entre otras cosas Y obviamente voy a ir respondiéndote cada una de las dudas que tengas que son las dudas más frecuentes que tenemos a la hora de invertir en estas plataformas Ya estamos aquí en la pantalla de mi teléfono, como pueden ver yo tengo un Android y para instalarse la aplicación de Quanfury es sumamente sencillo Buscan Quanfury en la Play Store, dan instalar y luego abrir Lo primero que yo hice al tener Quanfury fue irme a la parte de la izquierda donde van a tener todo el menú Y lo cambié a tema oscuro para que mis ojos me lo agradezcan cuando esté haciendo trading Hasta ahora no tenemos ningún tipo de cuenta creada, por eso es que no me aparece ninguna acción y ningún ETF para poder operar Pero ya no hice la entrada de que Quanfury tiene más de 1900 activos de mercados financieros para poder realizar nuestras inversiones Tenemos acciones, futuros, ETF y pareja de divisas en distintos mercados como el Nasdaq, el NICE, el CME, el URETS y distintas bolsas europeas Además en criptomonedas tenemos los precios reales de Coinbase y de Binance con cero comisiones y cero tarifas de préstamo Y aquí es donde nace la primera duda ¿Cómo entonces Quanfury si es una plataforma de cero comisiones ellos ganan dinero? Ellos de hecho no los colocan en la propia página web, ya lo vamos a ver para que se queden sin duda Pero ellos ganan, para que entiendan, ellos ganan dinero mediante la aplicación de estrategia de trading En función de los volúmenes de compra y de venta que se vayan haciendo en la plataforma Vamos a iniciar sesión de una vez, es sumamente sencillo, aquí tenemos que ingresar nuestro número de teléfono Se hace bastante menos tedioso que utilizar el correo electrónico Obviamente esto ustedes lo van a estar viendo censurado Porque no queremos recibir llamas a las 4 de la mañana Aquí nos va a pedir que hagamos un captcha, sencillo, tranquilamente, personalizado incluso de Quanfury Y nos va a enviar el código respectivo para verificar que este sí es nuestro número de teléfono Entonces, vamos respondiendo otra pregunta acerca de Quanfury Bueno, ni siquiera nos dio tiempo porque ya nos envió el código casi inmediato Aquí nos pide un correo electrónico Pueden colocar el correo electrónico que ustedes tengan Lo censuramos también Y creamos una contraseña Luego también les voy a recomendar Que hagan la doble autentificación O sea, que hagan la verificación extra Aquí les está pidiendo cuál es la dirección de domicilio ¿Por qué la plataforma les pide esta información? Porque, bueno, tienen que primero verificar dónde están residenciados Para que ustedes puedan realizar transacciones con total normalidad Ok, entonces aquí vamos a colocar el número de la calle en la que nosotros vivimos Obviamente todo esto está censurado Porque es información bastante sensible Recuerden que esto nunca lo tienen que compartir con nadie Ok Hacemos el registro Tenemos un código de invitación Esta es la parte más importante Lo pueden ver en el overlay Donde el código de invitación que tienen que colocar es F4D Esto es un paso opcional Pero les agradecería mucho que lo hicieran Porque de esta manera Ustedes, tanto ustedes como yo Están a beneficiar Porque al hacer su primer depósito Van a recibir una criptomoneda Totalmente gratuito Valorado en hasta 250 dólares Así que ustedes estarían ganando Al igual que yo también estaría ganando Yo no me oculto de nada Este video Lo hago para ayudarlo a ustedes Pero de alguna manera También busco beneficiarme yo mismo Soy totalmente transparente con ustedes Hacemos la confirmación Que tenemos más de 18 años Y listo Ya tenemos la cuenta creada Podemos ver el apartado de recompensas Como tenemos una acción Aquí Que no podemos obtener la recompensa Porque actualmente el mercado está cerrado Bien Vamos entonces A empezar a operar ¿Qué nos dice para empezar a operar? Bueno, tenemos que tener un depósito mínimo De 50 dólares ¿Por qué tenemos que tener Un depósito mínimo de 50 dólares? Porque con ese depósito mínimo Vamos a poder obtener Nuestro primer poder de trading Que es un poder de trading De 1000 dólares Esto quiere decir Que nosotros vamos a poder operar Con 1000 dólares Solamente teniendo 50 dólares Pero Tenga muchísimo cuidado Porque esto puede ser Un arma de doble filo ¿Por qué? Te explico lo siguiente Vamos a buscar acciones Por ejemplo En las que nosotros queramos invertir En estos momentos Ha caído mucho La acción de Starbucks Lo coloco bien S-boots Ya vemos que fue agregado Y como pueden ver Aquí ya se me sumó A la lista de seguimiento Nosotros en estos momentos No podemos comprarla Porque el mercado está cerrado Y obviamente todavía No hemos fondeado la cuenta Pero nosotros Si queremos comprar Una acción de Starbucks Utilizando El poder de trading Que tenemos Que sería De 1000 dólares Entonces Si se va a hacer posible Porque vamos a poder Comprar acciones completas Porque con los 50 dólares No nos alcanza Para una acción completa Entonces compraríamos Una fracción De la acción de Starbucks Esto es posible Gracias a Configure Porque podemos comprar Fracción de acciones Esto es espectacular Para aquellos que no disponen De mucho dinero Y lo que les comentaba Es que esto también Es un arma de doble filo Porque Si ustedes invierten Los 1000 dólares Completos En acciones de Starbucks Por ejemplo Si la acción llega a caer mucho Entonces Ustedes pueden llegar A quemar la cuenta Les puede soldar Lo que se conoce Como un Margic Call Los 50 dólares Se borrarán rápido Porque estarían operando Con un poder de trading Bastante alto En otras palabras Si inviertes con 1000 dólares Y la acción cae Un 1% Entonces tú estarías Perdiendo Mucho dinero ¿Por qué? Pensemoslo de otra manera Digamos que tú inviertes Los 1000 dólares Y por mala suerte La acción de Starbucks Cayó un 10% Tú solamente tienes 50 dólares En la cuenta Y el broker No te va a permitir Perder 100 dólares Que es el 10% De 1000 Entonces cuando ya Estés perdiendo 5% La acción Entonces ya te va a soltar El Margin Call Y tu cuenta Habrá sido quemada Totalmente Perdonen Aquí me salió Entonces Están sobre advertidos ¿Cómo funciona entonces El tema Del depósito? Bueno Le tendríamos que dar Empezar a operar Y le haríamos Añadir fondos Vamos a ver Las distintas formas Que nosotros tenemos Para poder operar Primero tenemos El depósito En dólares Ok Que está disponible Dependiendo de la zona En la que te ubiques Nosotros Aquí en Venezuela Y en gran parte En Latinoamérica Lo que nos interesa Más que todo Es aprender a depositar Utilizando criptomonedas Que es la forma más rápida Yo lo que hago Es depositar A través de TetherSol Ok Y podemos ver Algo muy interesante Y es que aquí arriba Nos dice que tenemos Un balance diario API del 6% Esto quiere decir Que todo el dinero Que nosotros depositemos aquí Si son 10 mil dólares Por ejemplo Nos va a generar Un 6% de rendimiento Sin ni siquiera invertirlo Como si fuera una cuenta De ahorros corrientes Y de esta manera Nosotros le podremos Sacar un rendimiento A ese dinero Que nosotros tenemos Estacionado Sin utilizar Bien Entonces Esta es una gran forma De ese dinero Que tenemos en liquidez En espera de poder Invertirlo En cualquier acción O en cualquier oportunidad Que se nos presente Entonces Le estaríamos sacando Un rendimiento Que para nosotros Sería bastante favorable Yo siempre deposito En TetherSol Porque tiene Una comisión de red Bastante baja Y como yo lo hago Bueno Yo por ejemplo Desde aquí en Venezuela Yo lo que hago Es utilizar Binance Ok Creo que en gran parte De Latinoamérica Utilizan Binance Entonces yo compro Mis USDT A través de Binance Y de Binance Los envío A Quantfury Ok Tengo un video En mi canal de YouTube Donde pueden ver Ese tutorial Pero créanme Que si utilizan Binance Es bastante sencillo Si quieren ver Como es el procedimiento Déjenmelo en los comentarios Y yo les hago Un video específico De como poder Fondear En la cuenta De Quantfury Tense cuenta Que aquí Al momento de yo Darle a verificar Solamente me pide Tres cosas Para poder depositar El dinero Para que todo Se haga de forma Confiable Y de forma Como de la forma En la que tiene que ser Nos pide Un documento Identidad Nos pide Tomarnos una selfie Y nos pide Un comprobante De domicilio Bien Los ayudo rápidamente Con el documento Identidad Puede ser su licencia Pasaporte O puede ser Su celula identidad La selfie Al menos que tengan O del rostro De otra persona No les va a funcionar Y el comprobante De domicilio Les recomiendo Que saquen Una factura Ya sea de agua Ya sea de luz Una factura Personalizada En alguna tienda La factura De la universidad O incluso Su número De identificación Fiscal Les puede servir Para esto Aquí en Venezuela Yo lo hice Con el RIF En tan solo Dos minutos Puedes tener Esto verificado Y como pueden ver Es sumamente Sencillo Toda la operativa Ahora Voy a depositar Aquí En mi cuenta De Juanfury O sea Van a ver Un corte aquí Voy a depositar En mi cuenta De Juanfury Y luego Vamos a seguir Viendo Cómo se hace La operativa Cuando el mercado Este abierto Así que Bueno De aquí a que vuelvo A abrir el mercado Entonces nos estaríamos Viendo en el video Siguiente Vamos a ver Un salto En el tiempo Ya estamos de vuelta Aquí en Juanfury Ya pasó un día entero Y el mercado Está abierto nuevamente Y como pueden ver Ya hemos fundido La cuenta Con 50 dólares Que es el mínimo Que nos piden Aquí para poder Operar Para poder acceder A ese poder de trading De 1000 dólares Le daremos a transferir fondos Porque como pueden ver Lo tenemos En TetherSol Y nos los piden Tener en Tether ERC20 Le damos a Bueno Aquí tenemos el monto Le damos a transferir Y lo vamos a transferir Ahí nos dice Allá abajo A la cuenta De trading Confirmamos Y una vez eso Este confirmado Ya vamos a poder Iniciar con nuestro Primer poder de trading Dándole a Empiece a operar Continuamos Aquí tenemos que Presentar una Pratitud para Juanfury Esto lo pueden hacer Ustedes de su conocimiento O simplemente Van respondiendo A lo que les parezca Nos dice Operar con cero comisiones Y tarifas de préstamo En Juanfury Significa Que voy a perder Menos dinero Haciendo trading O que voy a ganar Más dinero Haciendo trading Vamos a perder Menos dinero Haciendo trading Porque esto es Una gran ventaja Que nos da Juanfury Porque es de cero Comisiones Continuamos Con la siguiente El poder de trading Juanfury Significa Apostaré menos Ya que dispongo De una cantidad Fija de fondos Que puedo aumentar O reducir Para realizar operaciones Y la otra Chump Podré apostar más Ya que mi apalancamiento Puede llegar a ser 20 veces mayor Que el saldo De mi cuenta de trading La segunda afirmación Es correcta Pero Lo ideal siempre Es operar con dinero Con responsabilidad Así que a pesar De que tenemos Más acceso A mayor capital Tenemos que operar Siempre con responsabilidad Ahí podemos ver Que nos suelta Esa advertencia Así que la opción Ideal Es la primera Hay que apostar Siempre menos Con responsabilidad Mi experiencia En el trading De acciones De acciones Y futuros Para divisas Es relevante Porque Entiendo Que el aspecto Más importante De trading Es establecer Reglas claras Para entradas Y salidas Y luego Dice que Sigo influencer Y trading En redes sociales Obviamente Tenemos que basarnos En un estudio Fundamental Y técnico Negociar Contrato Por diferencia Significa Que ganaré O perderé Cualquier diferencia De precio De un activo Negociado A través De mis operaciones En largo O en corto Y luego Tenemos Obtendré Certificado De propiedad De los activos Que compre Es la primera Opción Porque al operar Con CFD No estamos siendo Propietarios Como tal De la acción Ya que Solamente Este instrumento Nos permite Operar Con los precios Pero los precios Reales Y Escogemos La fuente De mis fondos Si es salario Ahorro Inversiones Gerencia En este caso Vamos a colocar Ahorro Inversiones Listo Ya tenemos Nuestro primer Poder de trading Y ya aquí Vamos a poder Reclamar Nuestra recompensa Vamos a obtener recompensa Confirmamos Y esto Inmediatamente Se nos va a sumar A nuestra cuenta De trading Como pueden ver Se nos han depositado 19 dólares Por concepto De haber ingresado Perdonen Por concepto De haber ingresado Mi código de invitación Ok Ahora tenemos Al total De 69.25 dólares Para poder operar Tan sencillo como Ir a nuestra acción De Juan Fury Que es la que nos interesa Hasta ahora Por la enorme caída Que ha tenido Le damos a comprar Porque queremos Abrir una posición En largo Y colocamos El valor En este caso Tenemos configurado Para comprarlo Por número de acciones Pero Les voy a enseñar Cómo poder configurarlo Para que lo puedan comprar Con acciones fraccionadas Esto lo van a estar Viendo censurado Porque es información sensible Nos iríamos Al apartado De configuraciones Y vamos buscando El apartado De modo de trading Aquí en nominal Lo cambiamos A fraccional Y le damos Guardar Le damos Hacia atrás Y volvemos Nuevamente A start Cuando le demos A comprar Aquí ya nos va a dar El valor en dólares Ok No nos va a dar El valor Como nos daba antes Vamos a ir De 10 en 10 Y aquí ya podemos Ir colocando Montos mucho más bajos No tenemos que comprar La acción entera Sino que podemos Comprar fracciones Sobre las acciones Como pueden ver Si nosotros queremos Invertir 560 dólares Se nos va descontando Aquí en la parte de abajo Del poder de trading Que tenemos Entonces solamente Con 50 dólares Podemos acceder A una compra mayor Pero recuerden Que esto es Algo muy delicado Y siempre tienen que hacerlo Con mucha responsabilidad Si nosotros queremos Abrir una posición sencilla Con solamente 100 dólares Le damos a comprar Y abrir Posición en largo Tan sencillo como eso Aprovechando que en este momento Me gusta la acción De Starbucks Y también Ya para ir finalizando Tienen que saber Que también podemos invertir En ETF En parés de cripto En futuro Y en divisas En este caso A mí me interesa mucho Invertir en ETF Y para tener Un ahorro siempre Todos los meses A mí me gustaría Invertir en el SP500 En este caso Tenemos el SPI disponible Para que yo Todos los meses No importa si la bolsa Sube o baje Yo puedo ir depositando Mi dinero Y aquí por ejemplo Puedo ingresar Unos 200 dólares Con el poder de trading Que me queda Abro mi posición Y de esta manera Ya tendría Dos compras hechas Tan sencillo Es poder operar Con Fiori Pero recuerden Comprar y vender acciones Lo puede hacer cualquier persona Lo realmente complicado Es saber Cuando comprar Y cuando vender Para eso Tengo un curso Totalmente gratuito Aquí en mi canal de YouTube Que pueden visitar Luego de ver este video Espero que les haya gustado Este tutorial Espero que me puedan dejar Sus comentarios Y nos veremos En un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!